A esta hora saludamos en Valencia, Venezuela, a Marco Bozzo, diputado opositor a la Asamblea Nacional y quien fue hoy agredido. Diputado Bozzo, gracias por estar con nosotros. Una buena noche. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Y bueno, saludos a toda América Latina que nos está viendo en este momento, ¿no? Bienvenido. Para poner en contexto a nuestra audiencia fuera de Venezuela, por supuesto, ¿en qué momento se presenta la agresión? ¿Cuál era el reclamo que usted le hacía al diputado chavista? Bueno, fíjate, Roa es el pleno reflejo de lo que significa el gobierno nacional hoy en Venezuela. Hoy el gobierno nacional lo que representa es la pérdida de valores, lo que representa es la falta de tolerancia, de escuchar el discernimiento y poder entender que Venezuela y un país debe construirse en la diversidad de los pensamientos y no en la rigidez de uno solo. Y hoy vemos como el diputado Roa, en una actitud bien lamentable, primero haciendo comentarios peyorativos hacia quien ha sido hoy en este momento nombrado por el Papa Francisco como cardenal, que es Balthazar Porra, haciendo comentarios peyorativos que no iban a lugar a lo que era el debate en la Cámara de la Asamblea Nacional. Y hoy simplemente lo que le estábamos era exigiendo respeto y que no haya necesidad de utilizar términos ofensivos hacia el cardenal, lo cual evidentemente Roa reaccionó de manera violenta e irasiva, lo cual es sencillamente lo que significa hoy el gobierno nacional para el país. Hoy no ha sido golpeado a mi persona, eso pasa a un segundo plano, eso no tiene importancia. Hoy lo que tiene importancia es el reflejo del gobierno nacional, que es su prepotencia, ante quienes piensan distinto, es su prepotencia de querer usar el poder por el poder. Es lo que vemos día a día cuando el gobierno nacional golpea a los venezolanos en el bolsillo, cuando golpea a los venezolanos que hoy hay venezolanos buscando la comida en la basura, cuando hay venezolanos que hoy no consiguen los alimentos en cualquier lugar y deben de estar haciendo colas desde la madrugada para poder obtener un kilo de harina pan o un kilo de arroz. Esa es la realidad que hoy vive Venezuela y es esta realidad que está asumiendo la Asamblea Nacional combatiendo y luchando de manera democrática a un gobierno que no es democrático. Y es por eso que nosotros, el llamado que nos hizo, la elección que hubo el 6 de diciembre, es una clara demostración de lo que es el sentimiento nacional, de lo que es la petición del pueblo, la exigencia del pueblo de un cambio, de un gobierno que hoy se ha olvidado de la gente. Que lo que hoy ocurrió en la Asamblea Nacional simplemente es el reflejo de lo que hace el gobierno día a día con el pueblo venezolano. Y que nosotros vamos a seguir en la calle, que nosotros vamos a seguir yendo a la Asamblea Nacional, a pesar del amedrentamiento que hoy pretende hacer el gobierno nacional a los diputados del pueblo venezolano, nosotros vamos a seguir en la calle con todo. Y que nadie va a detener este proceso de cambio con el pueblo organizado, con el pueblo en la calle, defendiendo la Constitución. Porque hoy el gobierno lo que ha hecho durante todo este tiempo es violar la Constitución. Y nosotros, en este proceso democrático que estamos llevando a cabo, a pesar de muchas dificultades, hemos tenido grandes victorias y las vamos a seguir conquistando a pesar de las dificultades. Diputado, ¿pero qué fue exactamente lo que usted le dijo que desató este comportamiento de ira, de rabia, y también preguntarle qué fue lo que pasó minutos después? Incluso se habla de que se trató de... que este diputado habría tratado de golpearlo, de irse a los golpes con usted. No, claro, bueno, fíjate, lo que realmente lo que le estábamos haciendo es la exigencia de respeto. Simplemente le pusimos allí en su intervención, lo que le estábamos exigiendo es respeto. ¿Qué dije? Respeto. Esa fue la palabra que utilizamos, respeto. Y simplemente me manda a callar haciendo algo muy contradictorio, me manda a callar lanzándome un micrófono, que realmente el micrófono es realmente lo que utilizamos para realmente hablar. Pero hoy más que nunca, y este perturbado mental, que como es todo el tren de los diputados del PSV y lo que es el tren ejecutivo del madurismo, que son todos unos perturbados mentales que están en el poder por un accidente histórico en Venezuela, eso es lo que ha venido ocurriendo. Y simplemente realmente lo que salió fue corriendo después de la Asamblea Nacional todo despavorido. Pero nosotros nos fuimos caminando tranquilamente. Y aquí lo que quiero decir es claramente que aquí no hay temor alguno. Que aquí asumimos nuestra responsabilidad. Que ahí en la Asamblea Nacional estamos restriados trabajando por el cambio. Y que sencillamente nosotros bien sabemos posicionarnos y bien sabemos establecer dónde son las circunstancias que deben de suceder en Venezuela. Y que esta prepotencia que ellos tienen, porque hoy tienen el poder, eso tiene fecha de vencimiento. Y que ellos son los que tienen que tener, ellos son los que andan bien con la carga bien encima ante cargos judiciales a nivel internacional, ante acusaciones bien importantes por distintos departamentos y organismos extranjeros. Aprovecho que está con nosotros para aclarar una situación que se nos ha reportado desde Venezuela, que es que los diputados no han cobrado sus sueldos durante los últimos dos meses. ¿Es cierto esto? ¿No ha llegado el presupuesto? ¿Y qué pasa con el resto de los trabajadores de la Asamblea Nacional? Que no son sólo los diputados de oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Así es, bueno, fíjate. En una aberración más de lo que significa la falta de institucionalidad en el país y lo que ha significado el derrumbe de la democracia en Venezuela, las separaciones de poderes no han sido respetadas. Y la autonomía de un poder, que es el poder legislativo, que es un poder autónomo, que es un poder legítimo, que es un poder que fue electo el 6 de diciembre por la voluntad del pueblo venezolano, hoy Nicolás Maduro pretende cercenarlo trancando la llave del presupuesto con los salarios de los diputados. Realmente tenemos dos meses sin cobrar el sueldo de los diputados, que la verdad no es un gran sueldo, son apenas 60 dólares al mes para el lenguaje universal, pero realmente son muy necesarios para muchos diputados que tienen que viajar desde los distintos estados del país que quedan lejanos a la capital. Entonces, indudablemente, en estos días, en la sesión anterior no hubo quórum porque habían diputados que tenían en carretera, son ocho horas, pueden llegar a ser siete horas en carretera, tendrían que comprar pasajes en avión, como bien decía uno, si vendían dos días antes, entonces tendrían que pagar hotel. Pues es una situación bastante difícil, en la cual, bueno, hemos asumido el reto y con mucho sacrificio algunos diputados pudieron llegar hoy. Pero realmente es una situación en la cual estamos poniendo todo el empeño y todo el sacrificio y todo el trabajo y todo el esfuerzo para que nosotros podamos seguir sesionando en la Asamblea Nacional, dándole la cara al país, ¿no? Diputado, pues muchas gracias por su tiempo, por habernos acompañado esta noche en NTN24. Marco Bozzo, diputado de la Asamblea Nacional por el partido opositor. Mil gracias. Seguro, muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Y sobre todo darle un mensaje y mucha esperanza a Venezuela y decirle plenamente a América Latina que Venezuela podrá rescatar su hilo democrático y podrá rescatar un país en el cual podamos caminar en democracia y en libertad para seguir progresando.